Bueno, pues este material se llama recomendación de página, la verdad es que me lo han pedido mucho y pues la verdad es que te tengo una, dos, tres, cuatro, siete páginas que te pueden de ser de mucha utilidad cuando deseas algún tipo de fotomontaje. Aquí sale, pues en esta página primera empezamos que es funi.po.to, diagonal, es diagonal. Bueno, esta página pues es muy muy eficiente, muy buena, de principio pues me gustó, ¿verdad? Aquí tiene muchos fotomontajes, tiene retoque, edición de foto, corrección, caricaturas y más. Y bueno, pues como puedes ver, pues tiene bastantes fotomontajes que son muy muy útiles. Y pues bueno, en esta página puedes realizar tu fotomontaje, ¿vale? Basta con simplemente pues darle clic en cualquier fotomontaje que tú quieras. Aquí es la fecha en que han subido los fotomontajes y pues bueno, tú lo puedes generar dando igualmente clic sobre alguno de los montajes que te hayan gustado. Y de esta manera pues pijoc.net te va a mandar a que selecciones algún archivo o de tu cámara web. Como lo ves aquí abajo, seleccionas tu archivo y pues creas la fotografía aquí en crear su foto, ¿vale? Esta es la segunda página que tengo para ti. Espero que la disfrutes. Y bueno, vámonos a la tercera. Esta se llama fotomontajesgratis.net. Esta página de verdad que es también muy buena. Aquí también vas a poder realizar tus fotomontajes de manera muy muy fácil. Como ves, pues puedes subir fotografía de tu familia, de tus amigos, etc. Y pues de igual manera casi en todas las páginas pues te va a pedir que pues subas algún tipo de fotografía. Y pues de esta manera muy muy fácil lo puedes realizar, ¿ok? Y pues bueno, aquí también este es efecto V-Tench. Y pues la verdad es que es muy muy fácil de realizarlo. Acá está también este, los fotomontajes que hay varios de efectos, animales, flores. Por ejemplo este de el camión. De verdad que son muy muy creativos estos fotomontajes de la página fotomontajesgratis.net. Y basta de igual manera. Aquí le das clic en hacer fotomontaje. En carro de zoológico. Y bueno, vamos a esperar a que cargue la página. Vamos a hacernos hacia la parte baja. Y bueno, aquí tú lo puedes hacer en el enlace, ¿vale? Y bueno, pues te dejo esta página aquí en la descripción del video para que la visites. Vámonos a la cuarta que es fotomontajeonline.com De igual manera, tú puedes visualizar aquí en cambiar caras, realizar fotomontajes de revistas, etc. Tú basta con igual seleccionar el fotomontaje que tú quieras. Y de esa manera podrás empezar a realizar tu fotomontaje. Que igual seleccionas tu archivo y de esa manera pues lo subes aquí en Upload. Y en automático pues la página te va a realizar el fotomontaje. Bueno, vámonos súper rápido a la siguiente página que es es.fotofacebook.com Ya tenemos esta página de fotofacebook.com De igual manera aquí puedes visualizar diferentes categorías. Y pues de igual manera puedes dar clic sobre cualquiera. Seleccionas un archivo y de igual manera pues la página misma te va a permitir realizar el fotomontaje de manera fácil. Y ya lo puedes subir a tu computadora o directamente a las redes sociales, ¿vale? Bueno, pues vámonos a la siguiente página que se llama es.pixiz.com Y como en las demás páginas, la única diferencia es que esta nos va a mostrar fotografías en alta resolución que es en HD. Como lo ves aquí en pantalla puedes seleccionar por ejemplo este collage. En donde puedes subir 5 fotografías. ¿Vale? Y de esta manera pues generar un efecto vintage. Ok, puedes tomar la fotografía o añadirla desde tu computadora y de igual manera puedes crear ese fotomontaje que te muestra aquí en la figura, ¿vale? Y vámonos a la última página del día de hoy que tenemos que es.enjoy.pix.com ¿Vale? La transformación te va a dejar todas las direcciones aquí en la descripción del video para que tú lo puedas disfrutar directamente. Y bueno, aquí como ves pues hay efectos GIF, etc. Efectos infantiles de revistas, etc. Y por ejemplo, supongamos que queremos este fotomontaje. Y nos va a lanzar otra página para que tú puedas empezar a subir tus fotografías. Hay que ser un poco pacientes. Vale, entonces en ese momento pues nos va a permitir modificar el fotomontaje que está ofreciendo. Donde vas a abrir tu fotografía o la vas a tomar directamente de tu webcam. Ok, bueno pues mi nombre es Alejandra M. Espero que te haya gustado mi tutorial. Nos vemos hasta la próxima. Que tengas un excelente día. Bye.